Esta guitarra me recuerda cuando empezaba a tocar la guitarra, es una guitarra de estudio C1, tiene la tapa de cedro maciza y los aros y el fondo es de palo santo de la India, laminado, luego tiene el diapasón de ébano, es una guitarra muy bonita para estudio, para cuando hay alguna audición, vas a interpretar alguna obra y ya me recuerda al conservatorio. Te pones nervioso delante del jurado. Me gusta mucho a él. Me gusta esto. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Gracias.